Oración a la Santísima Trinidad para defensa personal y protección este mes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienvenidos a otro vídeo en el canal Luz Celestial. Antes de comenzar esta poderosa oración, los invito a suscribirse a nuestro canal, dar me gusta a este vídeo y compartirlo con amigos y familiares. Dejen sus peticiones e intenciones en los comentarios para que todos podamos recibir la protección y orientación de Dios. Santísima Trinidad, Dios soberano y eterno, liberadores de penas del infierno. La cruz y los tres clavos con que clavaron a nuestro Señor, que murió en la cruz, hablen y respondan por mí. Jesucristo, Dios me valga y la forma de la fe y los tres dulces nombres, Jesús, María y José, me han de favorecer de todo peligro. Si algún enemigo tengo, que venga manso y humilde como el día en que nos conocimos. Yo sin Dios no quiero nada y deténganse los malos corazones que contra mí vinieron. Yo sin Dios no quiero nada. Con Dios por delante, venga quien viniere. El trono de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, andarán conmigo. Estas palabras que aquí digo, las castigo con toda fe en el nombre de la Santísima Virgen María, la Santísima Trinidad y el Arcángel San Miguel, para que conmigo entre en la Casa Santa de Jerusalén, con Dios Hijo y con Dios Espíritu. Santo adoro la Casa Santa de Jesucristo y si alguno se opone, Jesucristo y los tres nombres que he invocado, y el Arcángel San Miguel, vendrán a defenderme. Con ellos y con el nombre de Dios y la Santa Cruz, he de vencer a todos mis enemigos, visibles e invisibles, infernales y mundanos. Mis caminos guardados por cinco mil ángeles, andarán conmigo, los cuales diremos estas palabras, Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, por Jesús, María y José, líbrame de todo mal. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, por Jesús, María y José, líbrame de todo mal. Amorosísimo Dios, Trino y Uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Trinidad Santísima, en quien creo, en quien espero, a quien amo con todo mi corazón, y humildemente pido protección y ayuda. Santísima Trinidad, bendíceme, ayúdame, ampárame, líbrame del mal y peligro, de toda mala hora. Que todos mis enemigos se queden atrás. Paz Cristo, paz. Que el enemigo que venga en mi contra, en el acto sea vencido, que tenga ojos y no me vea, que tenga oídos y no me oiga, que tengan manos y no me toquen. Que con sólo nombrar a la Santísima Trinidad, sean vencidos todos mis enemigos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con el manto de la Santísima Trinidad, se ha envuelto mi cuerpo, con el escapulario de la Virgen del Carmen, me vea envuelto para no ser visto, ni oído, ni preso, ni de los malos vencido. La Santísima Trinidad esté conmigo, el Padre me guarde, el Hijo me guíe y el Espíritu Santo me ilumine, me acompañe donde quiera que yo vaya. La Santísima Trinidad esté en todo momento y me libre siempre de todo mal y peligro. Cruz Santa, Cruz Digna, Cruz Divina, por el Señor que murió en ti, cosa mala no llegue a mí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en nombre de la Santísima Trinidad, para que en esta hora y momento, nuestro Padre Eterno, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, me iluminen en la mente, para que todas mis cosas salgan perfectas y la paz de nuestro Señor Jesucristo reine en mi hogar, en mi trabajo y donde quiera que yo pise, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Santo, Santo, Sagrada, Santa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les adoro profundamente. Padre Celestial, ofrezco el inmenso y eterno amor de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, te ofrezco el inmenso y eterno amor de Dios Padre y del Hijo. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te ofrezco el inmenso y eterno amor de la bendita Virgen María, su santidad, su existencia y todo lo que ella es, en reparación de todo lo que falta en mí y el resto de la humanidad. Te ofrezco el honor, el amor, la adoración, el agradecimiento y el homenaje dado a ti por todos los ángeles, los hombres y toda la creación. Me uno a ellos y te adoro, bendita Virgen María, Nuestra Señora. Te ofrezco el inmenso y eterno amor de la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Te ofrezco el amor, el agradecimiento y homenaje dado a ti por toda la humanidad, por los santos ángeles, los santos y todas las criaturas, porque tú eres la Madre de Dios y Reina Soberana de la Creación. Ruego en el nombre de todos los privilegios que tú disfrutaste, para que tú reces e intercedas por nosotros al Señor nuestro Dios. En este momento hacemos la petición a la Trinidad. Santísima Trinidad, Oh, divina Providencia, concédeme tu clemencia. Por tu infinita bondad, arrodillado tus plantas, a ti de toda caridad, portento te pido para los míos. Casa, vestido y sustento. Concédenos la salud, llévanos por buen camino. Que sea siempre la virtud la que nos guíe en nuestro destino. Santísima Trinidad, o eres toda mi esperanza, o eres el consuelo mío. En ti creo, en ti espero, en ti confío. Tu divina Providencia se extienda a cada momento, para que nunca nos falte salud, casa, vestido, sustento ni los santos sacramentos. En el último momento, tu divina Providencia se extienda a cada momento, para que nunca nos falte salud, casa, vestido, sustento ni los santos sacramentos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Recuerda suscribirte, apoyarnos con un me gusta y activar la campana de notificaciones en el canal Luz Celestial. De esta manera, todos los días podrás recibir con cariño estas oraciones llenas de amor. Tu participación es fundamental y valorada. Amén. Amén.